hola amigos saludos cariñosos para todos bienvenidos a patty blogs hola amigos bienvenidos a patty blogs como están el día de hoy un saludo muy cariñoso para todos y les quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores de este canal que se han suscrito durante el mes de julio agosto y este mes de septiembre el día de hoy toca fertilizar mis plantas que ya tienen 15 días de que las pasé a la tierra mis plantitas de maíz melón y calabaza y frijol así que espero que me acompañen hasta el final de este vídeo y si no te has suscrito pues te invito a suscribirte y les muestro si quieren saber cuál es el producto que voy a usar para fertilizar mis plantas así es como se llama el cual corazón del hombre esto se me está terminando así que voy a completar con esta otra bolsa con esto es con lo que voy a darle comida a mis plantitas para que ellos crezcan así que comenzamos hoy en la mañana llovió un poquito y este y pues está aquí la tierra esté húmeda y muy bonita bueno le vamos a poner aquí en este de lombriz quiero decirles amigos que si ustedes quieren ver los vídeos desde el inicio de esta siembra la germinación de semillas les dejaré el link aquí a mano derecha arriba recuerda que si en algo te ayuda en estos vídeos no te olvides suscribirte darle like y compartir en el transcurso de este vídeo les estaré hablando también del trabajo que hago con mi sembradío quiero decirles que el maíz es una planta muy rápida para dar fruto yo sembré mis semillas el 20 de agosto y así de grandes están ya así que como les decía como es una planta muy agradecida y muy rápida para germinar para crecer lograrás disfrutar de su fruto en tres meses o un poquito más fue una experiencia muy bonita al sembrar la semilla la sembré el día 20 para el tercer día ya estaban brotando las plantitas así que esto me asombro demasiado esta hierba es este del zacate que arranqué cuando las iba a plantar y hay que quitarlo para que no resta energía a la planta así que así pienso yo verdad como ustedes saben yo soy este nueva en esto pero este es algo muy bonito y ya me anda por probar unos elotes a veces algunas plantitas no sobreviven pienso que les afecta el trasplante pero puede haber muchos motivos plagas o diferentes cuestiones no sé que les habrá afectado este pero si se murieron se han muerto algunas les recuerdo que cuando yo hice el trasplante así de mis plantas yo preparé un sustrato con tierra de la tienda humus de lombriz excremento de vaca y la composta orgánica que yo preparé aquí están otras y como ustedes saben el excremento de vaca es fuerte son el olor todavía está aquí está fuerte el olor espero que les ayude no lo estoy escarbando mucho nomás es por encima porque no quiero lastimar las raíces voy a comenzar con la segunda bolsa de corazón de lombriz el fertilizante de lombriz esta viene como revuelta con algo porque se le ven como palitos miren bolitas como si trajera tierra voy a continuar poniendo el humus de lombriz y quiero decirles que me resultó mejor hacer el huequito con un tutor y ya nomás voy poniéndolo y le voy tapando con mi pie ok vamos a comenzar aquí y aquí le vamos a poner y aquí andan varias hormiguitas trabajando que vamos a tener que correrlas y aquí porque son las hormigas cortaduras que les gusta cortar las hojitas y ya tienen varias cortadas ahí vamos a ver ahorita como esta plantita está grande ya ya les hice ahí el huequito y ya nomás le estoy agregando el el de este humus de lombriz miren de esta forma se me hizo más rápido agregó el humus de lombriz y ya después agregó la tierra con mi pie y tapó bien esta plantulita es nueva apenas va saliendo y es de los maíz porque aquí la mayoría fueron plántulas pero algunos en esta última hilera puse la semilla porque ya no alcanzaron plántulas aquí ya nomás le voy a empezar a poner este su tierra que le que le escarbamos un poquito ahí para hacerle un orificio para ponerle su pompos de lombriz pompos de lombriz nomás le vamos a ir tapando su su comidita que le pusimos a las plantas y ya así se van a quedar este es zacate este no es maíz que a veces uno se confunde estas son de melón hay unos que son de melón y otros que sembré la semilla de de sandía así que no las identifico bien todavía pero hay de los dos bueno uno de los trabajos que hago aquí con mis plantas es estarlas checando diariamente que no tengan plagas pulgones y si veo que tienen pulgones les pongo aceite nin con jabón potásico este bueno hay que verles muestro es importante antes de seguirles explicando lo que hago con mis plantas aquí como les puse este fertilizante el humus de lombriz hay que asegurarnos de taparlo bien con tierra para que no quede fuera y que la plantita lo aproveche bien una vez que le pongamos agua este bueno entonces este también cada semana estoy limpiando todo lo que viene siendo la hierba mala el zacate cualquier hierba que sale hay que limpiar bien hay que tratar de poner unos tutores para de que las plantitas vayan creciendo derechitas también eso es algo importante este poner unos tutores que eso lo voy a poner más adelante también bueno es importante darle mantenimiento aquí a las plantitas para que ellas crezcan sanas el riego el riego es importante eso sí este si no llueve yo las estoy regando diariamente les estoy poniendo agua eso es bien importante que diariamente se les ponga agua especialmente cuando las semillas se acaban de sembrar y ya una vez que están las plantitas ya creciendo igual el riego es importante diariamente si está muy caliente ahora si no está tan caliente pues entonces se puede hacer cada tercer día porque a veces llueve y la tierra está húmeda entonces no lo hago hasta el tercer día al menos que no llueva y la tierra esté seca entonces diariamente le doy su riego a mis plantas también es que también limpiar porque aquí hay un poco de el zacate todavía nos falta mucho trabajo en estas plantas así que en el siguiente video les compartiré el apuercado y el acolchonado para mis plantas ahora sí ya están listas mis plantas ya están fertilizadas y fertilizadas ya están completamente arregladas para que ellas sigan creciendo nada más allá encontré como un nido de hormiguitas de esas cortadoras pero vamos a ver qué hacemos ahí vamos a fumigar un poquito gracias a dios hoy se ve una lluvia muy bonita y está regando ahí mis plantas de maíz de frijol y de calabaza y también mis plantas de melón llegamos al final el día de hoy así que los veo en un próximo video bye 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 bye